¿Te has preguntado cómo llega el café a tu mesa o la leche y sus derivados? ¿Te has preguntado dónde y cómo se hacen productos que utilizamos a diario como el auto o los celulares? Pues todas esas respuestas las damos en Pregúntate Cómo. Son 12 especiales de una hora de duración que nos cuentan todo el proceso que hay detrás en la elaboración de un producto que consumimos a diario. Lo contamos de una manera creativa y divertida pero que nos hace a todos apreciar muchísimo más el esfuerzo que hay en el desarrollo de cada uno de estos productos que consumimos. Acompáñenme y conoceremos cómo nacieron todas esas ideas, las historias de los emprendedores y el largo camino que recorren todos esos productos hasta nosotros, los consumidores.